Licenciado Norberto Colón Alvarado, con más de 10 años de experiencia dedicado a la práctica civil, criminal estatal y federal en los tribunales de Puerto Rico. También divorcios, pensiones alimentarias, custodia, expropiaciones, contratos, herencia, notaría y otros. Nuestra misión, ofrecer orientación y representación legal de calidad. Ven, visítanos en la calle Castillo número 46, Ponce, Puerto Rico, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. O llama al 787-638-6412 o al 787-843-4272.